Buenos Días ¡Gracias! 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 Muchas gracias por la invitación Hablamos acerca de ello porque muchas personas Capaz conocen a alguien Pero como no conocen el nombre No se imaginan que es esto lo que está pasando Y lo asocian a otro tipo de manifestación Que puede llegar a tener el cuerpo Por favor El síndrome de Guillain-Barré es una polineuritis idiopática aguda Es decir, es una afección que daña los nervios Así es Cuando hablamos de que es idiopática es que no se conocen todavía Las causas que provocan el Guillain-Barré Y es severa porque en poco tiempo avanza Entonces la sintomatología del Guillain-Barré Es debilidad a nivel muscular Tenemos que tener en cuenta que el Guillain-Barré Es un trastorno que ataca nuestro sistema inmunitario Es decir, el sistema inmunitario es el encargado De dar anticuerpos para tratar las infecciones Para combatir las infecciones Y cuando nos da Guillain-Barré El sistema inmunitario autoataca el cuerpo Entonces él es el encargado Sí, has mencionado algo muy importante Y es el hecho de que esto primero No se sabe cuál es la causa original Que puede llegar a afectar el cuerpo Y entre tantos estudios Y vos lo has dicho Esto va desde el cerebro A paralizar el músculo Y obviamente uno pierde la acción de un movimiento Y perjudica también el habla Puede perjudicar hasta ya uno Con obviamente el día a día de la persona Pero dentro de todo esto Mi estimada Jessica Hay algunos parámetros que se pueden tomar en cuenta De que el paciente puede sufrir de esto Hay algunos factores que pueden llegar a ser tomados en cuenta Para diagnosticar que el paciente puede sufrir de esto Así es Está relacionado mucho con procesos infecciosos Ok Ya que como te decía anteriormente Lo que hace es el sistema autoinmune Autoataque al organismo Por eso se relaciona mucho con problemas infecciosos Como puede ser una simple gripe Maltratada cuando no tomamos el fármaco adecuadamente Como puede ser una infección gastrointestinal también Entonces desde una infección mínima Hasta una infección máxima Pueden llegar a provocar el Guillain-Barré Ahorita está valiendo algunos casos Y es interesante De que esto no sabe cuándo te puede pasar O sea, estaban hablando de un caso De un niño que estaba en unas vacaciones En un lugar Tranquilo un niño de 7 años Comenzó a sentir En esas vacaciones Se comenzó a sentir mal Y lo diagnostican inmediatamente con el síndrome Vos acabas de decir Que esto puede venir desde una infección mal curada Y obviamente crear estas consecuencias Cuando alguien le diagnostican con esto ¿Qué se tiene que hacer de manera inmediata? Para obviamente ayudar a que esto no tenga El alcance o la notoriedad máxima Para perjudicar su día a día Sí, como te decía anteriormente Es una enfermedad aguda Ya que avanza rápidamente Así es Entonces el médico tratante Lo que manda hacer es una electromiografía Para ver cuáles son los nervios que están dañados Así es Luego se ven las secuelas que tiene el Guillain-Barré Y se manda al enfoque fisioterapéutico Que porque las personas pueden llegar a tener Desde una simple debilidad muscular Hablamos de una simple Porque puede ser que se recupere rápido Correcto Hasta la pérdida de caminar O sea, puede dejar de caminar la persona Entonces el enfoque fisioterapéutico Es a reeducar la marcha Y cada uno de los movimientos que ha perdido el paciente Como decías Puede atacar desde un niño Hasta personas adultas El índice es más En personas mayores de 40 años Y se da más en hombres Ok, ya estos son dos factores Que ya van obviamente Segmentando a la población Hombres son los que más lo sufren Posiblemente personas mayores de 40 años Los que más pueden padecer esto Y obviamente hay diferentes factores Que pueden alterar esto Las bolsas que cuando ya existe Obviamente el diagnóstico Y hay que comenzar a ayudar Para evitar que esto llegue a una mayor fuerza Aunque es agudo y es rápido Pero uno tiene que hacer terapia ¿Cómo es la terapia con ellos? Bueno, se hace electroestimulación Ok Para disminuir la inflamación A nivel de los nervios Se hace terapia ocupacional Para reeducar cada uno de los movimientos Que va perdiendo la persona Ejercicios Se educa al familiar Para que le pueda ayudar En casa a realizar los ejercicios Los síntomas Cabe mencionar Que uno de los síntomas principales Es que la persona No coordina los movimientos Entonces tenemos que ver La coordinación Como decías al inicio A veces las personas Cuando sienten debilidad O que se va paralizando Muchos lo asocian con los derrames Porque puede producir Una hemiplejía Que es la pérdida O la ausencia Del movimiento A nivel del hemicuerpo O una paraplejía Que es cuando las personas Solamente no pueden caminar Es decir Del ombligo hacia abajo La persona está débil muscular Entonces no camina Entonces las personas Asocian el Guillain-Barré Con un derrame O con un pre-derrame Como le dicen Sin embargo El Guillain-Barré Pierde lo que es Los reflejos tendinosos Entonces a las personas Se le toman los reflejos Y no tiene reflejo Otra de las características Del Guillain-Barré Es que su recuperación Es de proximal a distal Es decir Trazamos una línea media Cuando ya llegue El paciente a la terapia Nosotros evaluamos eso Trazamos la línea media Que es del hemicuerpo Entonces la columna Por ejemplo Es un punto de referencia Para el hemicuerpo Entonces el punto proximal Por ejemplo Si a la persona le dio Guillain-Barré Y le afectó el brazo Entonces mi punto proximal Es la columna vertebral Y el punto más proximal Es el hombro Entonces la recuperación Va de proximal a distal Por eso el paciente Recupera un poco más lento Porque no es lo mismo Por ejemplo Como en un derrame Las personas recuperan Empezamos a recuperar La mano Para que pueda usar el bastón Para que pueda usar el andarivel Sin embargo En el Guillain-Barré Como recuperan al revés Es decir Como decía Primero se trabaja la columna Después se trabaja Correcto Entonces es más difícil El paciente La recuperación es más lenta Ok Y por ejemplo El caso que yo conozco La persona le prohibía dormir O sea Descansar Tenía que estar En un movimiento constante Para ayudar a su cuerpo A recuperar la fuerza A recuperar La memoria muscular Eso también se pierde Si Como te decía al inicio Es una reeducación muscular Entonces el cerebro Pierde esa información Y lo que hacemos A través de la fisioterapia Es reeducar ese movimiento Es recordarle al cerebro Que ese movimiento existe Hacerlo Entonces Muchas veces Lo que hacemos Es terapia pasiva Que es El paciente Levanta su mano Es sana Y nosotros Con ayuda de nosotros Levanta la mano enferma Por ejemplo Entonces Esas son terapias pasivas Para que el cerebro Estimule Ese movimiento Para que reciba La orden de ese movimiento Y empiece a realizarlo Y el dejarlo de hacer Es lo que perjudica Es lo que afecta Y obviamente Hace que esto sea Mucho más agudo Mi estimada Jessica Como te pueden contactar Nuestros amigos televidentes No es que tengan esto Pero para cualquier tipo De terapia Porque cuando ya existe Una situación De un trauma Un diagnóstico Es mejor llevar También terapias Como se pueden contactar con vos Bueno Mi número de teléfono Es 8122 8892 Ahí me pueden Contactar Y obviamente Para tener un seguimiento Una ayuda Y sobre todo Un monitoreo En aspectos que tienen que ver Con terapias Para que usted se sienta Mucho mejor Y tenga una mejor calidad de vida Así vamos a una pausa Y venimos con más invitados Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Canal 12 Canal 12 .com.ni Redes sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni www.canal12.com.ni